Galicia Subterránea Comienzan las edades bárbaras Emerge una escena, bandas jóvenes que se multiplican, elementos furibundos de una ardiente pasión creadora indomable Inspirados por las más nobles causas, se encuentran Descubren que comparten ideales, convicciones, ilusiones y ansias de sana diversión Unidos en la camaradería, crean la orquesta Metamovida Una banda de improvisación dirigida en cuyo seno se encuentran y expresan sus sentimientos según las leyes del rock and roll Y he aquí que observan un pensamiento común La unión es la fuerza La Metamovida se convierte en colectivo, un símbolo más allá de apreciaciones comerciales bajo el cual agruparse Una bandera que enarbolar frente a la tiranía de los géneros dominantes Las señas, diversión, amor, honor y libertad Organizan conciertos, crean un festival Y ahora quieren editar un disco que recopile la música de las siete bandas Pero, oh destino, han topado con las ineludibles garras del capitalismo Así acudimos ahora a vosotros, almas afines, buscando vuestro apoyo financiero y unidad espiritual para ayudarnos a sacar adelante nuestros sueños Tenéis nuestra absoluta gratitud Buenas noches y buena suerte